Unas 244 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones generales de Estados Unidos en 2024. El estado con la mayor cantidad de personas habilitadas para votar es California, con unas 22 millones de ellas. Casi la mitad están registradas como demócratas y un 24.7% como republicanos. El segundo es Texas, con unos 18 millones de ciudadanos elegibles para votar. Durante los últimos 40 años, este estado ha votado a favor de los candidatos republicanos a la presidencia. California y Texas son, además, los dos estados con la mayor cantidad de votantes que nacieron en otro país. Alrededor de 23.8 millones se han naturalizado y son elegibles para votar. Gran parte de ellos, 8.1 millones, son hispanos. El total de hispanos nacidos en o fuera de Estados Unidos que están habilitados para votar alcanza los 36.2 millones de personas. En tercer y cuarto lugar, con la mayor cantidad de posibles votantes están Florida y Nueva York, con 15.2 millones y 13.7 millones respectivamente, dos estados que también tienen una gran población migrante. Otra demográfica de votantes importantes son las mujeres, quienes se registran para votar con mayor proporción que los hombres. El número de mujeres inscritas para votar es actualmente superior al de los hombres, por unos 7.4 millones. Después de los hispanos, el segundo grupo racial más importante en estas elecciones son los afroamericanos, quienes alcanzan 34.4 millones de personas elegibles para votar. En Georgia, uno de los estados indecisos, los afroamericanos son un tercio de la población. En los siete estados indecisos que podrían definir las elecciones, unas 44 millones de personas son elegibles para votar. Los estados con menos electores son Vermont y Wyoming, con menos de 500.000 personas registradas cada uno. El número de mujeres inscritas cada uno.